... ...publicitar y mostraros la actividad que hemos programado para el mes de febrero en el área de Igualdad y Diversidad, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tiene lugar el 11 de febrero. Hemos querido realizar esta actividad para mostrar que, en varios sentidos, uno de ellos y principal para nosotros es acercar la ciencia, otra visión a lo que se puede dedicar una mujer, para intentar luchar contra el rol de mujer cuidadora, de mujer que va más orientada hacia el carácter humanístico, social, mostrarle a las mujeres que todavía no tienen ese conocimiento de que a lo mejor su hija les puede decir un día o una sobrina quiero ser ingeniera o quiero estudiar ciencias ambientales o química, que no es ninguna locura, que aunque parece que no, pero todavía hay gente que piensa que eso es un perfil solo de hombres. Por otro lado, también queremos mostrar las instalaciones del Campus Científico Tecnológico de Linares a parte de la población que posiblemente no las conozca todavía, porque sí tenemos constancia de que estas instalaciones, que son maravillosas, todavía hay gran parte de la población de Linares que las desconoce, que se quedan sorprendidos cuando van y sorprendidas cuando van allí a verlas y por qué no aprovechar esta actividad también para mostrársela. Respecto a las actividades que vamos a hacer en el Campus Científico Tecnológico, os voy a explicar un poco cuál va a ser el horario que vamos a tener. Esta actividad está organizada entre el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Linares y la Escuela Politécnica Superior de Linares. El día 11, como digo, a las 9 y cuarto de la mañana, partirá un autobús desde Santa Margarita hacia el Campo Científico Tecnológico. Allí, a las 10 menos cuarto, hay prevista una recepción y una bienvenida en el Salón de Grado y, posteriormente, a las 10, se hará una pequeña explicación del papel de la mujer en la ciencia e ingeniería. Desde las 10 y media hasta las 11 habrá una pausa para un café, allí en la misma cafetería del campo, y desde las 11 hasta las 12 y media se hará un taller Descubre la Ciencia y la Ingeniería, que constará de 16 experimentos, en los que las mujeres que acudan podrán ver tanto docentes o chicas que están estudiando en la escuela que les mostrarán los distintos experimentos de las carreras tecnológicas que allí se imparten. Y, por último, desde las 12 y media hasta las 1 y media se hará un tour guiado por las instalaciones del Campo Científico Tecnológico, que, como digo, pues esto es muy importante porque también mostramos las instalaciones con las que contamos en Linares y que muchísimas personas desconocen. Por otra parte, y aquí lo tenemos un poco… ya lo tenemos abierto, pues hemos realizado este calendario que parece como que es un CD, pero no es un CD y, bueno, se les va a hacer llegar a tanto la secundaria como bachiller a todos los institutos se les ha hecho llegar con una carta y a cada uno de los profesores y de las profesoras se les ha hecho llegar este calendario para que un poco trabajen durante los meses los perfiles que hemos elegido para cada mes. Bueno, es muy sencillito y cada mes, pues, bueno, tiene una persona de relevancia tanto en ciencias experimentales como en ingeniería que es una mujer, ¿vale? y por detrás, pues, viene un poco su biografía resumida para que, con la idea de que en la clase pues se trabaje a lo largo del mes alguna actividad relacionada con el perfil o algo relacionado con las investigaciones que estas personas han hecho. Son seis mujeres internacionales, de perfil internacional y seis de perfil nacional. Y, pues, bueno, nosotros animamos desde aquí a que la gente participe sobre todo, bueno, a las mujeres esto va centrado sobre todo a implicar a las mujeres a que conozcan nuevas áreas y abran un poco su espectro, su visión respecto a otros perfiles profesionales y que no se me olvide que la inscripción es para la actividad en el campus son en linarescim arroba hitolinares.es ya que, como he dicho, pues, bueno previa inscripción se pondrá un autobús que saldrá desde Santa Margarita. Sé que tienen datos de 2018 pero yo no cuento ahora mismo con ellos. Sí que es verdad que vemos que en ciertas ramas de la ingeniería aquí en el campus de Linares se disparan las cifras. O sea, estamos hablando de que en algunas áreas hay un 4% aproximado de chicas pero en otras, en químicas, creo, en ingeniería química, creo que es un 61% de chicas las que están estudiando aquí. Entonces, sí que es verdad que no todas las ingenierías que están estudiando aquí tienen, como digamos, un continuo, ¿no? pero sí es muy importante el porcentaje de chicas que estudian aquí en Linares en alguna rama.